Desde la cabaña alpina queremos invitarlos a nuestro último trasnochón que tendremos este año, el día 29 de diciembre de 7 de la noche a 10 de la noche, tendremos un 20% de descuento en toda la tienda, los esperamos. También los invitamos a verlos alumbrados de domingo a jueves hasta las 7 de la noche y viernes y sábado hasta las 9 de la noche. Recuerda visitar cada una de nuestras secciones en donde encontrarás el área del deli, donde podrás degustar quesos frescos y quesos maduros, el área de pizzas y nuestra zona de cafetería. Los esperamos. ¡Feliz año 2024! Un saludo muy especial. En esta temporada de sembrina, una feliz navidad, un próspero año nuevo para Canal 8 y para todos sus televidentes de parte del Grupo Infancia y Adolescencia y de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional. Agradecer por esta cobertura que tienen en la sabana, por estas importantes notas en donde tratamos de generar conciencia a la ciudadanía para proteger los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Un saludo muy cordial a todos nuestros televidentes y seguidores. Muchas gracias por permitirnos el ingreso a sus hogares. Estos son nuestros titulares. Importante reconocimiento por parte de la Administración Municipal de Chía a la Fuerza Pública en la Ciudad de La Luna y en la región, destacando y reconociendo su abnegación y entrega por la comunidad. Detalles en minutos. En cuanto a la información regional, la afectación en el túnel Quebrada Blanca causa cierre en el sector durante aproximadamente tres meses. Así, lo dio a conocer la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca. Iniciamos como es de costumbre con la información municipal. La Administración de Chía rindió un sentido homenaje a las Fuerzas Militares y a los 132 años de la Policía Nacional. De esto se trata. Hoy nos acompaña la primera autoridad del municipio de Chía, la alcalde de Luis Carlos Segura, porque la Administración de la Ciudad de La Luna le rindió un homenaje, más que merecido, señor alcalde, durante estos últimos cuatro años a la labor incansable, abnegada y entregada por parte de los hombres y las mujeres de la Fuerza Pública de acá de Chía y de la región. Bienvenido a nuestro medio de comunicación. Unas palabras también muy sentidas por parte de usted. No, muchas gracias. Creo que es la mejor manera de darle el agradecimiento a nuestra Policía Nacional, a nuestro ejército, 106 integrantes de nuestra Fuerza Pública que fueron hoy reconocidos por su trabajo, por contribuir de manera positiva, no solamente a la seguridad del municipio, sino de la provincia de Sabana Centro. Además, hicimos un reconocimiento especial a aquellos hijos de Chía, ciudadanos nacidos en Chía que hacen parte de la Fuerza Pública y que están en diferentes zonas del país, del territorio. A ellos mil gracias por aceptar la invitación porque también es un reconocimiento para aquellos que, desde la institucionalidad, vienen trabajando por fortalecer la convivencia, la tranquilidad y la seguridad de todos los ciudadanos. Alcalde, lo tenemos en nuestra memoria, estos meses o por qué no, estos últimos dos años recién empezó la pandemia, cómo ellos salían, entregaban los mercados, ayudaban a garantizar la seguridad, realizaban capturas, trabajaban articuladamente. Así es, ellos han sido realmente un pilar fundamental en ese trabajo social, en la época de la pandemia, en la presencia de nuestro ejército nacional, en todo el tema de seguridad alimentaria, de las campañas que lideramos frente al tema de ser solidarios y de garantizar un mercado, una ayuda para quienes en ese momento lo requerían. Nuestra Fuerza Pública siempre estuvo, además, para el cumplimiento de tanto decreto, recuerdo el pico y cédula, el pico y género, todas esas normas que propendían por la seguridad, por garantizar la vida y ahí estuvo nuestro ejército, nuestra policía. Además, pues cerrar el año con un indicador muy positivo en la región y es que somos el municipio con referencia al número de habitantes con el menor número de homicidios en 2023, tres homicidios en lo que va corrido de este año que ya está a tres días de cerrar, que creo que es un indicador que debe llegar a cero, pero que realza ese trabajo y esa labor que hemos hecho por la vida, por la tranquilidad de nuestros ciudadanos. Sabemos que hay muchos aspectos por mejorar, pero que de la mano del modelo de seguridad comunitaria lo vamos a seguir logrando de la mano de nuestros habitantes del municipio de Chía. También un minuto de silencio en memoria de las personas o más bien de los profesionales que han perdido la vida a lo largo y ancho del territorio durante este año. Así es, no nos podemos olvidar de aquellas personas que en servicio de la seguridad han perdido la vida. Muchos policías, muchas situaciones de violencia que ocurren en diferentes zonas del país que a veces se quieren ocultar, pero que creo que deben merecer nuestro respeto, nuestro respaldo a esas familias que sufren por la pérdida de un integrante de la fuerza pública. Así que hoy también le rendimos un homenaje a aquellos que partieron, pero que dejaron un legado importante dentro de la institucionalidad de nuestra fuerza militar y por supuesto del ejército y nuestra Policía Nacional. Señor alcalde, y por último también a las familias que los acompañaron acá, que están allí preocupadas, que se quedan en el hogar, expectantes, pendientes a que lleguen sus familiares con bien a casa. Claro, es una labor que a veces no se dimensiona el nivel de riesgo que tiene y donde cada una de las familias siempre espera lo mejor. Por supuesto que sus familiares puedan tener también estos espacios donde se reconoce pues que ese nivel de riesgo está al servicio de todos. Y por eso la invitación a cada uno de los habitantes a que desde nuestro quehacer podamos solidarizarnos con la institucionalidad y respaldar a nuestra fuerza pública. Claro que sí, señor alcalde. Pues mil y mil gracias también por reconocer esta gran labor que hacen a diario nuestros policías, que nos cuidan, nos protegen, seguir denunciando de manera oportuna y muy atentos a ya estos últimos tres días de lo que nos quiera contar. Así es, bueno, ya vamos cerrando, entregando de la mejor manera y bueno, concluir con el empalme y cerrar con nuestra carrera atlética internacional San Silvestre y desearle a todos un 2024 lleno de prosperidad. También nos acompaña el coronel Milton Melo, quien es comandante coveno de la Policía Nacional de La Sabana y nos va a dar a conocer su lectura frente a esta conmemoración, un homenaje tan importante al trabajo que viene adelantando nuestra Policía Nacional. Coronel, muchas gracias por atender nuestro medio de comunicación y bienvenido. Gracias, muy buenas tardes, un saludo especial a toda la comunidad de Chía por intermedio de ustedes. Realmente agradecemos al señor alcalde de acá del municipio de Chía, a todo el personal de la administración municipal, por reconocer realmente el trabajo valeroso que hacen nuestros policías día a día. Este trabajo realmente nos motiva a nosotros para continuar haciendo la mejor labor en pro de la convivencia y seguridad ciudadana. Pero muchas gracias a todos, a la ciudadanía también, por hacer parte de este equipo de trabajo. También se reconoció el personal de nuestro Ejército Nacional, con el que hemos hecho algunas actividades operacionales y todo eso se demuestra con los índices, como se han reducido en comparación del 2022, ahora el 2023. Muchas gracias a todo el personal de la administración municipal. Reconocemos realmente todo el trabajo valioso que hacemos y pues vamos a continuar en este 2024 con mayor ahínco, realmente. Claro que sí, coronel, y es que es una labor que a veces no se reconoce, los hombres y las mujeres profesionales que dejan de lado sus familias, sus temas personales para brindar esta seguridad a diario en el municipio de Chía y a nivel regional. ¿Es por ello que se da este reconocimiento y este homenaje tan interesante? Claro que sí, la idea es esa, continuar trabajando de la mano con la ciudadanía, que realmente vean en el policía a un amigo, vean en el policía a alguien que los puede orientar y que sigamos trabajando mancomunadamente para generar los objetivos que están propuestos. Coronel, por último, ¿cuáles son esas recomendaciones que desde la Policía Nacional nos pueden entregar durante estas festividades? Ya pasó el 24 de diciembre, lamentablemente muchas riñas, muchas situaciones de convivencia, el consumo es mesurado de días embriagantes, la utilización de pólvora. Claro que sí, aunque ya pasamos las festividades del 24 y 25, les podemos dar un parte de tranquilidad realmente porque al comparativo del año pasado realmente pudimos reducir todos esos índices, tuvimos apoyo institucional, apoyo de personal de plana mayor que trabajan en oficinas, haciendo toda la noche nuestra labor y nuestro trabajo. Recomendaciones generales, como ya ustedes las saben, hay recomendaciones en temas de manejo de pólvora, no dejemos nuestros niños, los menores de edad deben estar siempre acompañados para el correcto uso de todos estos elementos, consumo de bebidas embriagantes, mucha precaución por favor, recuerden que esa unión entre conducir y conducir embriagados pues trae algunas consecuencias a veces fatales e inmortales. Condiciones de seguridad, por favor, estemos muy prestos también a denunciar, a denunciar los casos que ustedes vean y pues ahí yo sé que fortaleciendo esos temas vamos a lograr unos mejores objetivos. Claro que sí, pues al comandante Cono acá de La Sabana, al coronel Milton Melo, muchas gracias por darnos a conocer esas importantes recomendaciones y que esta también sea una oportunidad para agradecer el trabajo abnegado, entregado de toda nuestra fuerza pública que siempre pone su granito de arena para tener una convivencia sana y en paz. Muchas gracias y de antemano, de parte de mi general Salamanca, señor director general de la Policía Nacional, de parte de mi general Zapata, subdirector, y de parte del comando Región Sabana Norte, expresarle a todos ustedes un saludo fraternal de Feliz Año 2024, que todos los objetivos se cumplan realmente y pues que cuenten con su Policía Nacional siempre. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Gracias. Hoy nos acompaña la jefe de cartera de seguridad al interior del municipio de Chía, la secretaria María Teresa Cantor, quien hace presencia acá y ayudó a reconocer y a visibilizar este trabajo que viene adelantando a nuestra fuerza pública y militar al interior del municipio de Chía. Secretaria, bienvenida a nuestro medio de comunicación. Bueno, muy buenos días para toda la comunidad y sí nos sentimos hoy muy contentos de estar haciendo esta condecoración tan merecida tanto a la Policía como al Ejército Nacional en estos, por el reconocimiento de estos cuatro años que nos acompañaron, que estuvieron al tanto de todo el tema de seguridad y como lo decía el señor alcalde, de todo el tema de convivencia. Nosotros, los ciudadanos o los seres humanos siempre pensamos que necesitamos un policía por cada ciudadano y la idea no es esa. La idea es que nosotros, la comunidad, la ciudadanía, nos empecemos nosotros a tener un poco más de empatía, de convivencia y eso ayuda a minimizar muchísimos de los riesgos y muchísimas, digamos, de las actitudes y de las situaciones que se presentan y que son atendidas por la policía. La semana pasada, que estábamos pasando la semana de Navidad, cuando nos encontramos y estamos disfrutando de una semana tan bonita como es esta de reunirnos familiarmente y es donde presentamos que se ven más riñas dentro de nuestra ciudadanía. Entonces, eso es como para tenerlo en cuenta, para hacer una reflexión, que cuando nosotros nos encontremos, que por más marcada que sea esa diferencia, de pronto que tengamos con un familiar, con un vecino, que todo se puede solucionar, que nosotros no podemos esperar que la policía vaya a solucionar ese tema de riñas y menos en familia, que es lo que siempre se presenta. Secretaria, hablaba hace un momento el alcalde de Chía, referencia a nuestro vecino más grande que la capital colombiana. Estamos tan solo a 20 minutos de Bogotá y esos son unos retos también bastante importantes en el marco de la seguridad y la convivencia. Sí, claro, y es uno de los temas que nosotros nos estamos y que de pronto la comunidad también se ve reflejado. Si nosotros nos damos cuenta, hay más habitantes de calle, precisamente por la cercanía con el distrito, porque ellos están atacando, digamos, algunos sitios, lo que era el Bronx, lo que era todo el tema del centro y pues igual se está desplazando todo este tema de seguridad también a nosotros en el municipio y no solamente en Chía, sino todos los municipios de Sabana Centro, que vemos que pues estamos agobiados por este tema. El tema de vendedores ambulantes, el tema de vendedores ambulantes también es un tema que nosotros tenemos y que ya tenemos identificado que la mayoría de gente viene de Bogotá, que son casi, tienen los camiones y se traen hasta cuatro, cinco, seis vendedores ambulantes en un camión, pues entonces se ha convertido en un negocio porque nosotros no lo teníamos y es uno de los temas que nosotros estábamos trabajando, pero que ya le continuará y que será, esperamos ya ahorita que llegue el nuevo alcalde y que continúen con todas estas tareas y con todas estas estrategias que nosotros dejamos ya implementadas en el tema de seguridad. Claro que sí, por último nos falta una fecha muy especial o más bien doble, lo hemos hablado también con diferentes autoridades, 31 de diciembre y el Puente Festivo de Reyes, invitarlos de manera respetuosa, no utilicen la pólvora y consuman bebidas embragantes muy mesuradamente para evitar situaciones de conflictos al interior de la familia. Sí, son varias recomendaciones, uno, el tema del uso de la pólvora que igual no es permitido, nadie la puede utilizar, de pronto los mayores, dicen nosotros que somos los mayores, la podemos utilizar en la casa, entonces no está permitido por ellos porque cualquier incidente se puede presentar y vamos a tener los accidentes que se han presentado en este momento. Recordarles que el tema de cuando estén en la casa que son reuniones familiares y se les acabó el licor, se les acabó el trago, sepan a quién les están solicitando este trago, ¿por qué? Porque puede ser un licor adulterado, no siempre las cosas baratas son las mejores, normalmente eso trae complicaciones y entonces le piden a cualquier tienda y a cualquier estanco y precisamente esos son los que no tienen el reconocimiento y de pronto nosotros no hemos ido a hacerle la supervisión. Tener en cuenta también todo el tema de alimentación cuando vamos a comprar, que el pavo, que los pollos, todo este tema, también mirar que sean en sitios seguros y que también tengan toda la cadena de frío y de conservación para que no tengamos las intoxicaciones que de pronto se pueden presentar. En el tema de turismo, ya también sabemos que todas las familias salen también a disfrutar de unas vacaciones, alquilan fincas, sepan a quién le alquilan, no giren recursos ni dinero anticipadamente. Si les dicen que por un pasadilla les van a cobrar 20 mil pesos, es mentira, porque les dicen déme un millón, dos millones y se va una familia y eso no está bien, les ofrecen fincas de cinco piscinas con no sé cuánto, todas las comodidades a un precio económicísimo, eso no está permitido y pues igual es una estafa. Entonces, para que lo tengan en cuenta, nosotros desde la Secretaría de Gobierno estamos haciendo todo lo que nos corresponde, pero esperamos que la comunidad también y la ciudadanía como que sea responsable en todo este proceso. Claro que sí, tener esa suspicacia tan necesaria y consultar siempre con las autoridades competentes, Secretaría de Gobierno, muchas gracias por atendernos y muy pendientes también a este fin de año que se celebre de manera pacífica en Chía. Sí, señora, antes de despedirnos yo sí quisiera, pues uno, estamos hoy celebrando el aniversario 132 de la Policía, más de 103 policías y también personal del Ejército, pero yo hoy como Secretaría de Gobierno pues me siento muy halagada Victoria y quiero dejarlo en estos medios, soy mujer, entonces ustedes se dan cuenta del escenario, son solo hombres y hoy quiero hacerle un reconocimiento muy especial a las mujeres que pertenecen tanto al Ejército Nacional, a la Policía Nacional porque si nos damos cuenta pues ellas están dejando sus familias para venirnos acá a brindarnos esta seguridad, entonces también un saludo muy muy afectuoso a todas esas mujeres que forman parte de la fuerza pública y que nos están pues ayudando y protegiendo a nosotros pero también muy importante a sus familias porque sabemos que los policías a todos los del Ejército pues dejan a sus familias y ellos se vienen acá a trabajar porque ese es su trabajo y dejan a sus familias, hoy también nos sentimos pues muy complacidos de que esté la familia acompañándolos en este homenaje tan bonito de los 132 años de la Policía Nacional. El Mayor Hugo Montoya es el comandante de la estación de policía de Chía y nos va a dar a conocer su lectura y conclusiones frente a este reconocimiento, el homenaje también en el marco del cumpleaños número 132 de la Policía Nacional. Mayor, muchas gracias por atender nuestro medio de comunicación y bienvenido. Gracias Victoria, buenas tardes para todos. Primero agradecerle a nuestra alcaldía municipal de Chía, a nuestra Dirección de Convivencia de Seguridad Ciudadana que mi coronel AVI asume hasta el día 31 a la Policía Nacional y en este aniversario número 132 que hoy cumplimos después del 5 de noviembre de este año donde hoy la alcaldía municipal tuvo a bien hacer un reconocimiento a todos los policías, hombres y mujeres policías que hacen parte de este gran equipo de trabajo aquí en el municipio. Segundo, pues estamos culminando ya este año este estímulo se da por parte de la alcaldía municipal por parte de la Dirección de Seguridad Ciudadana a todos los hombres que de alguna forma generaron alguna actividad preventiva o operativa dentro del municipio de Chía. Asimismo, pues esto enaltece el buen trabajo de cada hombre y mujer policía estimula de alguna forma es como una gratitud, un reconocimiento que hoy el hombre policía gracias a su trabajo durante todo el año y toda la vigencia 2023 pues ha logrado gracias a su esfuerzo y dedicación. Son unas cifras bastante interesantes que nos gustaría que las malas noticias no se eran a conocer las conductas delictivas disminuyeran pero teniendo en cuenta la cercanía con Bogotá se hace un trabajo muy importante interinstitucional y articulado con las diferentes autoridades también, Mayor. Definitivamente con Bogotá con la Metropolitana de Bogotá con la Policía del Occidente con la Policía del Comando Especial de la Sabana Norte se ha hecho un trabajo articulado de manera tal que hoy la alcaldía municipal está haciendo reconocimiento a cada esfuerzo que cada hombre ha hecho con Policía de Judicial y con Policía de Inteligencia y con el Grupo de Prevención que de alguna forma para hoy prácticamente estamos dando un parte de tranquilidad es uno de los municipios de la Sabana donde menos afectación por el delito de homicidio hemos tenido y eso es un agradecimiento que yo le doy como comandante de la Policía Chía a cada uno de mis hombres y mujeres policías porque gracias a ellos hoy el municipio puede decir que tiene toda la tranquilidad absoluta tiene una paz tiene una convivencia y seguridad ciudadana ya tres días de terminar el año 2023 donde seguramente con el apoyo y la ayuda de toda la ciudadanía vamos a terminar este año sin ninguna novedad. Claro que sí, Mayor. Sin embargo, no solo invitar a toda la comunidad es una triangulación por favor que nos colaboren que eviten las situaciones que vulneren la seguridad la convivencia la sana armonía y compartir de toda la familia en estas celebraciones que faltan. Sí, exacto. Pues la recomendación especialmente para la comunidad para nuestros presidentes de junta que son la mano derecha de la comunidad a nuestro señor alcalde tenemos en este momento un cierre del año de gobierno municipal donde obviamente hay un empate una transición digamos desde el municipio donde seguramente el 31 finalizaremos con nuestro señor alcalde actual y vendrá nuestro alcalde electo con nuevas políticas de gobierno. Importante que nosotros como policía estemos a toda la disposición de la alcaldía actual la alcaldía electa y de toda una comunidad que seguramente va a estar disfrutando con las familias para esta semana. La recomendación especialmente para que primero a partir de hoy tengamos el acompañamiento tengamos el llamado a nuestro cuadrante de la policía para que podamos generar esa ayuda de primera instancia a los usuarios del sistema financiero en las entidades financieras. Segundo no olvidar el uso y la manipulación de pólvora para este fin de semana para que no tengamos más personas víctimas de quemaduras. Tercero hacer digamos la sugerencia a cada uno de esos padres de familia para que siempre tengan de la mano a sus niños a sus niñas adolescentes y seres queridos que de alguna forma comparten en sus casas. ¿Por qué? Porque de acuerdo al balance que tuvimos el día 24 al 26 de diciembre donde encontramos diferentes situaciones que alteran el orden público y la libre tranquilidad en las diferentes calles del municipio y lo que menos queremos este fin de semana es generar comparendos en aplicación al código de policía. Queremos que la comunidad comparta con su familia y queremos que de alguna forma no tengamos que aplicar este código y mucho menos hacer traslados al centro donde traslado por protección. Claro que sí, disfrutar de manera pacífica, sana y en armonía. Muchas gracias Mayor Hugo Montoya muy atentos a lo que la Policía Nacional también nos quiera contar. Bueno, muchas gracias Victoria, estamos muy pendientes seguramente para este fin de año estaremos atentos a su disposición con nuevas políticas con nuevas expectativas con cosas nuevas que seguramente para el fin de semana llegarán pero para la próxima semana llegarán cosas más positivas para la convivencia y seguridad ciudadana. Muchas gracias, un feliz día para todos y un feliz año. También nos acompaña el Teniente Coronel Luis González de nuestro glorioso Ejército Nacional acá de Chía. Muchas gracias Teniente Coronel por atender este diálogo bienvenido y que esta sea una oportunidad también para reconocer el trabajo de estos hombres y mujeres profesionales que patrullan y ayudan junto con la Policía Nacional a garantizar la seguridad de la región. Muchas gracias, buenos días para todos un saludo cordial desde el grupo de caballería mecanizado número 10 Tequendama queremos extender un saludo de agradecimiento al personal de la Alcaldía Municipal de Chía por reconocer el trabajo mancomunado que hemos hecho no solamente con la policía sino con todas las instituciones las autoridades civiles que han logrado precisamente estas grandes actividades y estas grandes labores enfocadas en la seguridad de nuestro municipio. Claro que sí es que hace un momento hablábamos que no es fácil estas fechas especiales también lo preferible es que las personas compartan con sus familiares con sus amigos pero están allí prestos a resguardarla y ayudar a la seguridad del municipio de Chepes también a nivel regional los vemos patrullando no solamente el municipio sino también la sabana Teniente Coronel. Claro que sí y ese es precisamente uno de nuestros pilares que es la vocación de servicio precisamente estar entregados y tener en cuenta pues estas fechas tan especiales que son tan importantes y en las cuales necesitan precisamente el apoyo y la máxima disponibilidad de nuestros hombres no solamente en las vías principales sino también en las veredas en las vías terciarias siempre de la mano con nuestras comunidades. Dentro de las últimas capturas se ha logrado esta labor investigativa de la mano y un trabajo articulado con el Ejército Nacional donde dan duros golpes contundentes contra la delincuencia el microtráfico las diferentes situaciones de inseguridad. Claro que sí y gracias precisamente a ese trabajo coordinado e interagencial no solamente con las autoridades civiles sino con todas las instituciones es que hemos logrado ser muy positivos este año fue muy positivo para la fuerza pública y esperamos el 2024 sea aún mejor. Claro que sí pues Teniente Coronel muchas gracias por concedernos esta entrevista los felicitamos resaltamos esa magnífica labor y que Dios lo siga bendiciendo y protegiendo muchas gracias a ti y a toda la comunidad precisamente por reconocer ese trabajo que hacen no solamente nuestros soldados sino también nuestros policías vamos a un pequeño compromiso comercial pero cuando regresemos tenemos información regional y de la movilidad no se desconecten desde la cabaña alpina queremos invitarlos a nuestro último trasnochón que tendremos este año el día 29 de diciembre de 7 de la noche a 10 de la noche tendremos un 20% de descuento en toda la tienda los esperamos también los invitamos a verlos alumbrados de domingo a jueves hasta las 7 de la noche y viernes y sábado hasta las 9 de la noche recuerda visitar cada una de nuestras secciones en donde encontrarás el área del deli donde podrás degustar quesos frescos y quesos maduros el área de pizzas y nuestra zona de cafetería los esperamos feliz año 2024 dando cumplimiento al acuerdo municipal número 122 de 2017 el consejo de chía llevó a cabo la decimoprimera versión de la ceremonia de condecoración orden al mérito luna de oro 2023 en reconocimiento a los habitantes de chía quienes desde sus respectivos campos han dejado en alto el nombre del municipio en esta oportunidad la ganadora del premio fue Gloria Esperanza Suárez madre comunitaria de la vereda La Balsa de Chía los otros finalistas fueron Juan Carlos Coral Patiño quien recibió un homenaje póstumo en reconocimiento a sus más de 28 años de servicio público en la alcaldía de Chía Lucélida Fajardo por su aporte como lideresa social al desarrollo y la unidad del resguardo indígena del municipio de Chía Nicole Dayana Ospina González por representar desde el gobierno municipal estudiantil a los jóvenes de Chía y Luis Eduardo Vargas por su aporte a la conservación del patrimonio histórico e inmaterial de Chía de Chía de Chía de Chía La Corporación aprobó el Proyecto de Acuerdo Número 16 de 2023, que establece el presupuesto de rentas e ingresos y de gastos e inversiones del municipio para el próximo año, destinando más de 326 mil millones de pesos a las metas y programas a ejecutarse en la vigencia 2024. Uno de los aspectos más relevantes dentro de este presupuesto corresponde a la transferencia de mil millones de pesos del servicio de la deuda a los gastos de funcionamiento. Esta reasignación responde a una posible reestructuración administrativa. Por su parte, sectores claves a recibir unas asignaciones significativas, con inversiones por más de 85 mil millones de pesos en educación, 38 mil millones de pesos en salud, 7 mil 14 millones de pesos para desarrollo social y 7 mil 783 millones de pesos para el sector deporte. Este es otro de los logros del Consejo Municipal de Chía 2023. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. En cuanto a la información de movilidad, importantes anuncios hacen desde la Secretaría de Movilidad, teniendo en cuenta el grave accidente que se registró en el municipio de Guayabetal el día de ayer. De esto se trata. Hoy hemos recibido la información de que la afectación en el túnel Quebrada Blanca, la vía que conduce Bogotá-Villavicencio, ha tenido unas complicaciones y que posiblemente por cerca de tres meses esta vía permanezca cerrada. Por esa razón, la Secretaría de Movilidad esta tarde estará acompañando a la Policía Nacional para tomar acciones de manejo de tráfico que le permitan a los viajeros, sobre todo en estas fechas, poder llegar con tranquilidad a su destino en Villavicencio o en Bogotá. Estaremos haciendo el recorrido e informando cuáles serán las acciones de tráfico y tránsito que te paremos para garantizar la movilidad. Gracias por ver el video.